Buenos días, mi nombre es Alomón Morandías, soy asesor de seguridad. Actualmente estoy realizando el par internacional en administración en la Universidad de San. Esta semana nos ha tocado la plazantía en Colombia, una gran ciudad con gente muy bella. Y gracias a UNIANDES por lo que hemos recibido como conocimientos y por la experiencia compartida por sus profesionales catedrales. Para mí ha sido algo muy novedoso, algo muy nuevo que me llena como profesional. Necesitaba esta capacitación, estos conocimientos y me llevó muy profundo los emprendimientos que podría yo emplear en este futuro profesional. Yo lo recomendaría porque en un crecimiento continuo, en una educación continua, es muy importante mantenerse actualizados con conocimientos. Es muy importante que el profesional de hoy en día rompa esas barreras del conocimiento para poder seguir creciendo profesionalmente.